Estamos deseosos de que se pasen rápido estos solo cinco días para el estreno exclusivo de La Reina del Sur. Y hoy nuestro estudio huele riquísimo porque se engalana de la visita de un gran actor colombiano. Así es, él le da la vida a Faustino Sánchez Godoy en La Reina del Sur. Y viene a contarnos de su personaje y también de la evolución en esta nueva temporada. Señoras, señores, le damos la bienvenida a Lincoln Palomeque. ¡Hola! Feliz de estar aquí nuevamente, de verla. Hace mucho rato, nos encanta tenerte. La segunda temporada. Eres un gran actor y nos encanta verte. ¿Cómo te sientes de regresar a La Reina del Sur? Bueno, muchas gracias por lo que me dices. No, feliz porque es mi proyecto favorito, la verdad, y mi personaje favorito. Y esta vez, esta temporada, está una locura, la verdad. Y de eso estamos hablando de las diferencias que va a haber de una segunda temporada desde que inició La Reina del Sur, que ha roto todos los estándares. A esta tercera temporada, tu personaje Faustino, ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué cambios drásticos vamos a ver? Bueno, para mí como actor en esta temporada hay bastantes exigencias y cambios, porque este es un personaje muy alegre de muchos dichos, es el que distensiona los ambientes en medio de este entorno tan complejo, que son las persecuciones, las guerras, el mundo en el que vive. Pero le van a pasar muchas cosas que cambia bastante la forma de pensar del personaje. No es que pierda alegría, la tiene, pero evidentemente las situaciones son tan complicadas que ya tiene que manejar un poquito el tema de ese humor. Pero el personaje es encantador, yo me lo disfruto demasiado. Y van a pasar cosas que le van a marcar la vida al personaje y a La Reina. Hablando de La Reina, el elenco es espectacular, encabezado por Kate, pero tiene grandes actores de todas las nacionalidades. ¿Cómo te sientes de trabajar con cada uno de ellos? Con Kate, con Isabela, que es una niña colombiana que ha resurgido mucho, con Kika Edgar, con Humberto Zurita, con todo el elenco. No, justo hablábamos ayer en un live que tuvimos con Tiago, que es chileno, con Horacio, que es mexicano. Es muy linda esta posibilidad de poder trabajar con gente de todas partes. Bueno, con Kate, pues una locura, la verdad es que es impresionante porque es muy profesional. Mucha disciplina. Mucha disciplina, es entregada en el set, súper generosa. Humberto, pues la verdad es otro placer para mí trabajar con todos. Hay actores españoles, entonces uno aprende de todos un poco. Y lo chévere de esto es que ya es un solo lenguaje en realidad, son muchos acentos dentro de una serie, pero es un solo lenguaje porque al final es la lengua hispana y ya no está ese tema de que no, tenemos que neutralizar, tenemos que hablar de cierta forma, sino cada uno con lo suyo. Y eso yo creo que es una de las claves que le ha dado el éxito a lo que es la Reina del Sur. Ahora, hemos hablado un poco de la producción y yo digo, ¿cómo podemos superar la segunda temporada? Esta recorre cinco países de América Latina mostrando escenarios increíbles. ¿Hubo alguno en particular que a ti te quedó marcado? Mira, esta temporada tiene eso y digamos que ahí es donde está su magia, que vamos a mostrar muchas partes de Latinoamérica, entonces siento que la gente se va a identificar. Pues yo tuve la posibilidad de estar en Perú, en Colombia, en Bolivia, entonces cada país tiene su magia. Pues estuvimos en Cusco, por ejemplo, no conocía y me llamó la atención. Tiene mucha magia esa ciudad, mucha historia, entonces esto lo hace muy atractivo y esa es la idea. Vemos, por ejemplo, mucha acción, vemos mucho paisaje, pero ¿qué puede esperar el público cuando vea la serie? Porque en ese cambio, y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, que ya no se habla, o sea, el foco principal no es el narcotráfico, a lo mejor como fue en la temporada pasada y obviamente la de inicio. Esta es como un giro más político, también vemos a una Teresa que defiende mucho más a las mujeres. ¿Qué esperamos en esta temporada? Bueno, exactamente ya lo que está buscando es justicia y los personajes, pues mi personaje cambia mucho, por ejemplo, porque ya no está en ese entorno narcotráfico, que me parece muy interesante porque le da un giro importante. Pero sí, demasiada acción en todos los capítulos. O sea, si antes la acción era como cada dos capítulos de acción, esto es cada capítulo, estamos pasando por situaciones y nos persiguen por todas partes, entonces hay como dos líneas donde yo voy con su hija cuidándola y la reina va por otro lado también tratando de solucionar todos sus inconvenientes. Pero es eso, buscando como justicia en realidad, porque los personajes en realidad no son malos, son personajes que están en un entorno cariño, en un entorno complicado, pero buscan es verdad, justicia y lo que tú dices, sobre todo reivindicar a la mujer. Me encantará saber qué va a pasar también con las hermanas de Sofía, que de alguna manera yo creo que tienen mucho que ver en cuidarla y eso lo iremos descubriendo en el 18 que comienza la serie, obviamente, por Telemundo. Nosotros molestábamos mucho porque a mí me tocó el jardín infantil, yo estaba con las dos hermanitas, con la hija de la reina, entonces yo como que era, bueno, yo soy el profesor, ustedes se portan bien. Sí. ¡Gracias!